Hola, ¿qué hacéis aquí, chicos? Hola, Ángel, hola, Paula, ¿qué hacéis? Nada, que queremos formar un grupo y queremos que nos enseñes. ¿Y qué queréis que os enseñe? Pues música punk y hardcore, así. ¿Y tú, Paula? Grunge. Grunge. ¿Y queréis que aprendáis a tocar guitarra y formáis un grupo? Sí. Pues vamos a verlo. Primero tenéis que saber lo que es una guitarra. Toma tú esta, Paula, y coge tú esa, Ángel, coge esa Fender Stratocaster, que es igual que la mía. Toma tú esta. Y vamos a ver lo que es una guitarra. Una guitarra... Tenemos las pastillas, que están formadas con imanes, veis que los imanes recogen la vibración de cada cuerda y lo pasa al amplificador y lo sonoriza. Tenemos control de volumen, ¿verdad? Volumen, no hay volumen. Volumen, no hay volumen. Controles de tono. Pastillas. Esta es de agudos, medios y graves. Y esto es el vibrador o palanca que nos sirve para hacer este tipo de rollo. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Podéis matizar las notas. El primer paso que tenéis que dar para aprender a tocar guitarra es aprender los acordes. Porque en la guitarra hay dos funciones. Hay función de ritmo. Por ejemplo, esto es función de ritmo. Y hay función solista. Entonces vamos a aprender a combinar función de ritmo con función solista. Acordes. Vamos a ver. Acordes mayores y acordes menores. Primer acorde. Do mayor. Segundo acorde. Re mayor. Mi mayor. Fa mayor. Con cejilla. Esto va a costar trabajo. Coger el primer traste. Poner el primer dedo. Poner aquí un dedo. A los dedos le vamos a dar una numeración. Que sería primer dedo, segundo dedo, tercero y cuarto. Entonces ponéis el primer dedo en el primer traste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuarente, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiún trastes. Ponéis el primer dedo, cejilla en el primer traste. ¿Entendido? Y entonces, el segundo dedo lo ponéis en la tercera cuerda, segundo traste. A ver. En la tercera cuerda. En la tercera cuerda, segundo traste. Muy bien. El cuarto dedo en la cuarta cuerda, tercer traste. Cuarto dedo. El chiquitito. Sí. ¿Eh? En el cuarta cuerda, tercer traste. Muy bien, Paula. A ver, Ángel. Easy. Perfecto. Y ahora, el tercer dedo en la quinta cuerda, tercer traste. Perfecto. ¿Eh? Tenéis que hacer, apoyar bien la cejilla. Tenéis que acostumbraros a esto. Esto es muy importante. Y tenéis un Fa mayor. Siguiente acorde. Sol mayor. Siguiente acorde. La mayor. Y último acorde. Si mayor. Acordes menores. Do menor. Pues aquí lo tenemos. Do menor. Coge de la cuarta cuerda. ¿Eh? Cuarta cuerda. Do menor. Re menor. Mi menor. Fa menor. Lo mismo. Cejilla. Poner la cejilla en el primer traste. El segundo dedo, en el caso de los menores, no lo utilizamos. Cuarto dedo en la cuarta cuerda, tercer traste. Eso es, Paula. A ver, Ángel. Y parece que sí. Este. Y el tercer dedo en la quinta cuerda, tercer traste. Eso es, Ángel. Esto es un acorde menor. Fa. Con cejilla. Fa menor. Quitáis el segundo dedo. El segundo dedo fuera. Si lo queréis mayor, ponéis el segundo dedo. En la tercera cuerda. Como antes. Lo queréis, lo quitáis. Bien. Fa menor. Sol menor. Lo mismo. Subís. Uno y dos trastes. Uno y dos trastes. Si tenéis un sol menor. Que también, si no queréis cejilla, hacéis esto. Hacéis este rollo. Sol menor. La menor. Y si menor. Y se acabó. Ya sabéis los acordes. ¿Entendido? Sabéis los acordes. Luego os daréis unos papeles que os lleváis a casa. Y lo podéis trabajar tranquilamente. Pero claro. Una guitarra tiene dos funciones. Función rítmica, como os expliqué. Y función solista. Hemos visto la función rítmica que son los acordes. ¿Verdad? Pues vamos a ver la función solista. ¿Cómo funciona la función solista? Con escalas. Con estas escalas. Por ejemplo. Esto es una escala pentatónica. Vamos a ver. Coger al traste número 12. Vámonos al traste número 12. Como una cejilla. Coge traste 12. Uno, dos, tres, tres, tres. El de los dos puntitos. Toda la guitarra tiene dos puntitos en el traste 12. Entonces. Cuarto dedo. Uno, dos, tres y cuatro. El cuarto dedo lo ponemos en el traste 15. Este en el 12 y este en el 15. Tú, Ángel, a ver. No, quita la cejilla. Ahora vamos a hacer escala. Exacto. Coges el primer dedo en el traste 12. Cuarto dedo en el traste 15. Entonces la escala sería de esta forma. Cuatro, uno. Cuatro, uno en la segunda cuerda. Tres, uno en la tercera. Tres, uno en la cuarta. Tres, uno en la quinta. Y cuatro, uno en la sexta. A ver, Paula. A ver, intenta hacer lo mismo que yo. Cuatro, uno. Toma una. Pues sí, inténtala. Aunque pongas el dedo por encima. Ahí está. Cuatro, uno. Y se te va. No pasa nada. Tienes que acostumbrarte. Cuatro, uno. En la primera. Muy bien. Cuatro, uno en la segunda. Eso es. Sí, señora. Tres, uno en la tercera. Muy bien. Tres, uno en la cuarta. A la cuarta. Exacto. Tres, uno en la quinta. Y cuatro, uno. Exacto. En la sexta. Muy bien. Tienes que meter ahí. Exacto. Muy bien. Y los dedos siempre, intentad no poner así la mano. Así como horizontal. Sino que vengan de arriba porque va a sonar mejor. Muy bien. Pues esto es la escala pentatónica. Con esta escala podéis prácticamente tocar. A ti te gusta el punk y el hardcore, ¿no? Puedes tocar casi todos los solos de guitarra en ese estilo. Y a ti que te gusta el grunge, Paula, puedes tocar la mayoría de solos que hay con esa escala. Gracias. 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 Gracias.